¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Express y tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salieron unos nuevos desafíos, pero no han salido completos. Estos desafíos, aquí está, son los de verano cósmico. Por el momento no se puede conseguir ninguno, pero en este video les voy a explicar cómo conseguir todos y cuáles son los desafíos que nos hacen falta. Ahí está, se desbloquean en algunos cuantos días y vamos a poderlo completar en aproximadamente dos semanas. Así que amigos, vamos con el intro y les explico cómo conseguir todos esos desafíos y cuáles son sus recompensas. Perfecto amigos, en la nueva actualización 17.10 vamos a ver qué salieron estos nuevos desafíos. Y no están completos y aparte no se pueden completar. Como ven, los desafíos que tenemos aquí van a ser, nos dice, zona de guerras en trío de bio. Pero zona de guerras en trío de bio, ¿qué es? ¿Qué dice el juego? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, por el momento no se encuentra disponible, pero lo vamos a encontrar aquí en los modos de juego. Y ya ven que normalmente están aquí creaciones de la comunidad. Bueno, van a estar saliendo aleatoriamente y son distintos modos de juego. En total va a haber cuatro modos de juego que van a estar saliendo y van a estar rotando, en los cuales vamos a poder obtener esos desafíos en total. Entonces, no se preocupen, por ahorita no se pueden conseguir. Pero conforme vayan saliendo los modos de juego, vamos a ver que esos van a ir saliendo a la vez que se van a ir desbloqueando. Ahorita solo podemos ver esos de zona de guerra en trío de bio, que es el primer modo de juego que va a salir. Y podemos ver que nos van a estar dando XP, nos van a estar dando mochilas, nos van a estar dando a las deltas, nos van a estar dando distintas cosas. Ahora, los primeros desafíos que salen aquí van a ser los épicos. Los épicos se van a partir en tres partes, que es completa dos desafíos, completa seis desafíos y completa el total de los doce desafíos. Por el momento vamos a salir primero con la lista de juego de zona de guerras, que es la que va a salir próximamente más adelante. Después, conforme vayan pasando los días, que en este caso son tres días, vamos a tener los nuevos desafíos. Esos dos desafíos van a tener una nueva lista de juegos. Esa nueva lista de juegos se va a llamar PRO 100. Los desafíos que se van a desbloquear en ese caso van a ser los siguientes. Dice, utiliza monedas para comprar objetos en las máquinas expendedoras de PRO 100. Vamos a tener que gastar un total de 10 monedas para poder tener este desafío. El siguiente desafío nos dice, inflige daño a jugadores con lanzacohetes en PRO 100. Nos van a pedir que hagamos mil de daño con lanzacohetes. Y el siguiente nos dice, revive compañeros en PRO 100. Tenemos que revivir un total de 20 personas, 20 aliados para poder completar esos desafíos. Esos desafíos son los que se van a desbloquear en tres días, son estos tres. Luego, los siguientes desafíos que se van a desbloquear en seis días van a ser en una siguiente lista de juegos creativos. Esos desafíos van a ser los siguientes. Dice, recorre 5 mil metros en un a la tormenta en navegante magistral. El siguiente desafío nos dice que utilicemos monedas para comprar objetos en las máquinas expendedoras en el mismo modo de juego, que se llama navegante magistral. Esa vez vamos a tener que gastar 50 monedas. Y el siguiente nos dice, elimina jugadores en un a la tormenta en navegante magistral. Nos van a pedir que eliminemos 50 jugadores en las avionetas. Esos serían los desafíos que van a dar una continuación, que son los de en seis días. Y después viene la siguiente lista de juegos que nos da los siguientes desafíos, que se desbloquean en nueve días. Esos siguientes desafíos son los siguientes. Bueno, nos dice lo siguiente. Construye estructuras en el foso. Nos pide que construyamos 500 estructuras en el foso. Va a ser bastante fácil porque en este modo de juego nos dan muchísimo material. El siguiente nos dice, destruye estructuras en el foso. Que igual tenemos que destruir 500 estructuras. Igual tenemos todo al máximo. Podemos agarrar cualquier arma. Va a ser bastante fácil hacer este desafío. El siguiente nos dice, elimina jugadores con 5 tipos de armas distintos en una misma partida del foso. Como les digo, no se preocupen. Va a estar todo habilitado. Entonces es bastante fácil. El siguiente nos va a decir que conseguimos disparos a la cabeza. En el foso. Y eso nos dará el total de todos los desafíos. Una vez terminados todos los desafíos. Ahora sí podremos tener el de completar 12 desafíos. Y vamos a tener el nuevo gesto que está aquí. Entonces vamos a tener poco a poco estos desafíos. Y van a ir saliendo paulatinamente cada 3 días. Entonces vamos a tener todas las recompensas en un total de 9 días. Esos modos, les digo, por el momento no salen. Pero conforme vayan saliendo vamos a empezar a hacer estos desafíos. Y vamos a poder obtener todas esas recompensas. Amigos, espero dejarles este video por acá. Espero que haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y les veo esta reflexión en un siguiente video. Chao. Bye.